La cadena de abajo Si señor Vamos a grabar la hora para los chicos Una buena idea es también engancharla desde ahí Un servicio Gracias Muchas gracias Maestro Al Facebook y las chicas una sonrisa Escuchá, firmame porque le tengo enseñado a un choferes como se mide la altura de un camión Claro Estamos en el aire Esto por el canal de Youtube de la empresa La Grancha de Montes Y todos amigos asociados también La ambulancia siempre en todos lados Acá en Martínez Acá en Ciudadela La ambulancia siempre acá Así en todos tenemos que poner la altura Porque Si camión pasa Pero hay que ver si pasa esto Ahora hacemos una toma con el camarógrafo que nos sigue Venga camarógrafo Para que la perspectiva nos indique que la altura es bastante Entonces vamos a ver como tomamos la altura El reglamento dice que tenemos que tener la altura de 4 metros Y los puentes son todos a 4'10 Pero la camioneta no puede pasar de 4'10 Suponiendo con hombro duro y todo Acá tenemos 3'52 O sea que nos quedan 47 centímetros de diferencia de altura Quiere decir que arriba de todo podemos poner una moto Vamos ¿Vieron? ¿Vieron? ¿El metro? ¿Hace falta también para hacer remolque? Gracias Gracias